Ave María, líbranos de todos los males para los señores ¿Esta qué? No sé cómo es Santa María, líbranos de todo el mal Amamos de todo el mal, despierta el animal Esa es mi filosofía, aprender unos deberes todos los días Y me llamo mi homicidia, una romigia Y no me sacaran de clapa hasta que llegue policía Me ha llamado mi compadre, espalón para la paz Capabón cae, yo no sigo banda y banda Me so high, y no veo nada Pero esta madrugada conmigo la quiera acabar Paliero ese cigarro, me quedé saliva Paneocio pendiente, siempre os hago con camisa Las gafas disimulan, la noche de oficina Pido que me salves, dame una última cena Bota y familia, llévame la condena Tú sabes cómo termina, una nota en el vaso Paseo medio del mal Santa María, líbranos de todo el mal Amparamos de todo el mal Amparamos de todo el mal, despierta el animal Santa María, líbranos de todo el mal Amparamos de todo el mal, despierta el animal Perdóname, padre Pero esta noche yo voy a pecar La marón de jefatura Apareciste en el lugar Lo que piensas al vez de pasar Combinando Prado y Nike Bailando en iPhone Swan Y de Santa María, esta noche va a ser mía No llego en mi cama hasta que se le haga el día Y esta dulce melodía Paseo medio del mal 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 algo para ti para que no se imaginan lo que viene para ustedes huracán mucho viento mucho poder pal pesebre maría no puedo parar de pensar que esto acaba de pasar se puede repetir mi libro otra vez y ver en tu cara esperanza y vejez que vean mi cara que me echa a perder dejarte ir es lo mejor tal vez dejarme ir es lo mejor tal vez no puedo confiar en mi merced pero me falta noche con tu piel irme a dormir sin irme a dormir bien todas las noches fundido en placer todo lo que te pueda complacer te lo traigo te lo postro los pies baja al infierno en buscar lucifer me dijo que como tú no hay mujer me dijo que como tú no hay mujer quiero ser esa persona que te merece quiero ser esa persona que te merece quiero ser esa persona que te merece tengo que dejarte ir pa volver a encontrarte otra vez ser una espectadora con sal en las manos y verte crecer prefiero fundirme a ser un cristal que pueda dañar tu piel un día me dijiste vete de mi cora y florece también no sé cuándo me dejaste querer un clavosidado me mata también suenan las trompetas los ángeles bailan tengo visiones de mi propia casa buscando escaparme a alguna terraza las voces me comen como la pasta pensé que te acaban comiendo también toco las flores y me mueren todos intercambio mi alma a tabaco y ron estoy como el agua para un peloto ecos remotos suenes desprendidos de aquel rumor hilos de una esperanza poco a poco deshecha se apagan dulcemente a distancia quiero ser esa persona que te merece detenida yo no sé misma persona que te merece duro una esperanza No, 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 no. 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 No, no.